En el certamen estatal pasado ganó el título de señorita turismo estado de Chihuahua, la cual es no el pase para un certamen nacional, en el cual ella ya va a asistir a un certamen nacional representando a nuestro estado. No sé si perdón, ¿verdad? Decir algunas palabras sobre su experiencia como la tuvo en el certamen pasado. Hola, muy buenos días. Hola, pues principalmente quisiera invitar a todas las niñas, las chicas que se llevan a entrar al certamen. La verdad es una experiencia muy bonita que les va a quedar marcado, no lo van a olvidar. Ya se hacen muchas amistades, conoces mucha gente, conoces lugares. Yo ahorita tuve la oportunidad de ganar el certamen con Nena Quiroz. Me dio el pase al estatal. En el estatal gané el título de señorita turismo estado de Chihuahua, el cual me acaba de dar el pase para el nacional señorita turismo México. La verdad es una experiencia inolvidable, te enseña muchísimas cosas. Sobre todo te queda mucho aprendizaje sobre que las pasarelas, los certamenes de belleza, no son como todo el mundo cree, ¿no? Que solamente es belleza, niñas que no saben nada, que solamente de afuera para, del físico para afuera, ¿sí? Aquí aprendes que no, que importa tu inteligencia, tu manera de llevarte con la gente, tu humildad, tu respeto por las personas, tu responsabilidad y sobre todo pues tu actividad física, ¿no? Llevar una buena salud física, salud mental y la verdad por eso es que yo creo que es una experiencia inolvidable y no se van a arrepentir por si las chavas que realmente quieran participar en este certamen podrán generar la oportunidad así como yo ahorita la estoy teniendo. ¿Tu nombre completo? Mi nombre es María Fernanda Bustamante Valdés. Perfecto. Gracias.